Buenos días, buenos días contigo Buenos días contigo ¿Cómo están? Buenos días Conozca por favor Claro que sí, yo empiezo, yo soy Kevin G Kevin G Yo soy Gabea Yo soy Veggie Y ellos, bueno, están aquí con nosotros porque tienen muchas cosas, muchas novedades que platicaron Los recibimos desde acá, la Sultana del Norte Y bueno, platíquenos muchachos, platíquenos porque sabemos que son exponentes del reggaetón Maravillosos, que traen nuevas cosas Platíquenos de todo lo que traen para la gente Vas, Gay Pues, bueno, ahorita realmente estamos aquí para promocionar nuestro último sencillo que se llama El reggaetón es lo peor Y precisamente somos artistas de reggaetón Entonces, el nombre no significa nada más que un nombre polémico La canción trata sobre una chica que no le gustaba el reggaetón, al menos no lo aceptaba Pero como la pandemia fue avanzando y fueron cerrando todos los clubs Y ya no había fiesta, pues realmente es lo que extraña, extraña ir a bailar, extraña divertirse Y la única manera en la que puede desahogarse es mediante las redes sociales y mediante TikTok Y eso es lo que trata nuestro sencillo Superado al momento que estamos viviendo realmente todos Me encanta esta parte que están mencionando que creo que es muy importante porque Bueno, la pandemia es una situación mundial que todos como que a lo mejor de una manera se quedaron como quietecitos Y en el caso de ustedes, siguen creando música, ponen a la gente a bailar De una manera nos sacan de nuestra zona de confort y nos ponen a disfrutar ¿Cómo ha sido para ustedes trabajar, ser músicos, artistas y estar interactuando, produciendo a pesar de la pandemia? Gracias al internet, gracias al internet es que también se puede hacer esto posible Puedes publicar tu canción y conectar con tu audiencia de una manera que no es necesario que estés en frente de ellos Entonces ellos te ven en el video, te ven en las redes sociales y deciden apoyarte Y pues gracias a esto la música y no ha parado, gracias a que existen las conexiones por el internet Sin embargo, pues sí, sí es difícil, claro que sí, o sea, sí tiene su dificultad Pero pues eso no nos detuvo, nosotros siempre queremos seguir en esto de la música Y pues ahí vamos a seguir aquí un muy buen rato Así es, y creo que este tiempo de pandemia, este tiempo de estar creando nuevas cosas También dado el nacimiento a nuevas sinergias como lo que ustedes están haciendo Que me parece maravilloso, platíquenos Ahorita es sencillo, ya la gente lo puede disfrutar ¿Ya hay algún video? ¿Qué es lo que la gente va a disfrutar ya de este tema? Claro que sí, pues mira, la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales Como es Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal Pero también está el video oficial en YouTube Para los que vayan a verlo y nos vean así a nosotros No diría en vivo, pero no, o sea, nos vean, pues a nosotros nos conozcan ¿Cómo los encuentran en redes sociales? ¿Cómo los encuentran en esas plataformas? Bueno, yo aparezco como Gabea MX Oficial en TikTok y en Instagram Y así me pueden encontrar a mí Yo como KevinGMX igual en cualquier red social Begui MX Para que en este momento la gente vaya y lo siga Dime, dime En YouTube aparecemos, tenemos un canal El sello disquero aparece como Trouble Music Studios Y ahí tenemos todos nuestros videos Y todo lo que hemos hecho hasta ahora como material de video para YouTube Claro, pues ahí está para toda la gente que nos está viendo Para que vaya, que lo siga Ojalá que pronto todo esto pueda pasar Que los podamos tener aquí en vivo Para disfrutarlos Para conocerlos en persona Y para que la gente, bueno, también tenga la oportunidad De escuchar su música ahora sí ya en vivo Sabemos que estos tiempos son difíciles Pero qué bueno escuchar Que hay nuevo material Que hay nuevas sinergias Y que sabemos que les va a ir muy bien, muchachos Bueno, pues sí, gracias Muchísimas gracias Chicos, ¿algo más que quisieran agregar? No, pues agradecerles por tenernos aquí en su programa Estamos muy agradecidos Y les mandamos un abrazo a todos ustedes Mucho éxito, muchachos Y disfruten la canción Muchas gracias, disfrútenla A disfrutar la buena música Les mandamos un abrazo bien grande Y a la gente que nos está viendo Pues vaya a correr Corra, mejor dicho A escuchar ya y descargar la música De estos chicos maravillosos